Lorena Murcia fue reclutada por la extinta guerrilla de las FARC cuando era solamente una niña y hoy es una de las mujeres más influyentes de la política colombiana. Antes de ver cómo ella busca llegar al Congreso de la República para representar a las víctimas del conflicto armado por el uribismo, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y active las notificaciones. Ahora veamos esta historia de nuestro periodista, Kevin Pinzón. Primero, yo no quiero ser parte del grupo de las ratas, de los que se aprovechan de los colombianos para llenar sus bolsillos de otras procedencias de dinero. Yo quiero ser parte de los colombianos que queremos renovar a Colombia. Yo quiero ser parte de los colombianos que queremos lo mejor para nuestro país. Le preguntamos esto a Lorena Murcia, la mujer que fue guerrillera de las FARC durante siete años, pero no por gusto propio. Ella fue reclutada por el bloque oriental al mando de alias El Mono Jojoy. Y qué ironía, ahora Lorena quiere legislar, pero en la mano de la derecha de este país con el ex presidente, Álvaro Uribe Vélez. Yo no represento el uribismo, yo represento las víctimas olvidadas del conflicto armado en Colombia, tanto víctimas de los paramilitares, víctimas del ELN, víctimas de las FARC y víctimas de diferentes grupos ilegales armados de nuestro país. Tiene 29 años de edad y en su corto pasado lleva la cicatriz de haber sido violada dos veces, una por la guerrilla y la segunda a manos de miembros del ejército. El primer abuso que usted recibió fue por parte de los soldados de Colombia. ¿Qué siente por ese uniforme? Yo creo que no fue parte de los soldados de Colombia, fue parte de unas personas que hacían parte en ese momento del Ejército Nacional de Colombia. Pero yo siento por ese uniforme respeto, admiración, porque son las personas que día y noche dan la vida, porque nosotros hoy en día estemos en libertad absoluta. Lorena quiere ser una honorable congresista, pero al llegar en las próximas elecciones al Capitolio, dice que dará la pelea. Aquí es un claro objetivo, luchar por la verdad de las víctimas, luchar por la justicia, por la reparación y lo más importante, por la garantía de la no repetición. Entonces no puede ser posible que nosotros los colombianos que sufrimos la guerra, permitamos que este país siga en esta paz justicia y mentirosa. Estudiante de derecho y madre de familia, hoy Lorena Murcia es una de las mujeres más amenazadas en Colombia. Al paso que va, perderá la cuenta de las veces que ha cambiado de domicilio. Es lamentable tener uno no poder tener una vida estable ni tranquila en ningún lugar porque las amenazas lo obligan a uno a mantener de casa en casa, noche tras noche. Entonces, si ellos quieren la paz, ¿por qué nosotros nos amenazan de muerte por contar la verdad? Y no quiere ni un poquito a los que fueron sus comandantes en las FARC. No queremos justificar ninguna conducta que resultó violatoria del derecho internacional humanitario, sino dar a conocer de nuestra propia voz las razones objetivas que nos llevaron a muchos colombianos y colombianas a construir lo que fueron las FARC y PEN. ¿Cuál es el senador que usted más aborrece, con el que a usted se le dificultaría compartir el Congreso? No, no. Bueno, yo creo que hay muchos. Por ejemplo, se me dificultaría mucho estar en la Cámara de Representantes teniendo a los victimarios de lado. Lo mismo que le dio al narcoterrorista Pablo Catatumbo. No, pero para militar y de militar. Yo no tengo contra de que para militar. Este sitio es de condena a los narcoterroristas. Tiene una cuenta no saldada con este personaje de las FARC, a quien muy posible se encontraría frente a frente en un debate, Julián Gallo, a quien le acusan públicamente así. Apenas se empiezan a calentar las elecciones y ya muchos la tildan de oportunista de querer sacar partido con su propia tragedia. ¿Qué le responde a usted a esas personas que la tildan de que usted se está aprovechando de su historia de vida para así realizar una campaña política? Yo no me aprovecho de mi historia de vida porque mi historia de vida sucedió, es lo que pasó y es lo que tenemos. Hoy en día tenemos la oportunidad de lanzarnos al Senado de la República para poder tener una representación real de las víctimas y poder contar la verdad como realmente sucedió y solamente estamos pidiendo y alegando el derecho a la igualdad. Por minuto le reconstruimos con imágenes su pasado, el del conflicto armado que tuvo que vivir en su tierra natal, en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, a donde no le es tan fácil ir. Por toda la dimensión de las denuncias que he hecho a nivel nacional e internacional, no puedo volver lamentablemente al pueblo que me vio crecer porque simplemente me asesinarían ese mismo día. Porque una cosa es lo que muchos colombianos miramos en noticias, es muy diferente a los que realmente vivimos en el monte. Lorena como se dice coloquialmente, moja prensa cada rato. No es en vano, ella representa y aboga por las víctimas de las Farc, pero ese respaldo lo tendrá que medir en las urnas. Y estoy segura que voy a hacer una excelente representación para las víctimas y las mujeres que estamos en este proceso. Con los premios que se ha ganado por su tarea como defensora de los derechos humanos y los deseos de hacer inclinar la balanza en el Congreso hacia la derecha, la Chiqui, como era conocida por su alias en las Farc, promete calentar el ring de los debates en este honorable recinto de los padres de la patria. ¿Cómo son las cosas en nuestro país? Lorena Murcia, antigua guerrillera de las Farc, ahora tratando de llegar al Congreso por el uribismo que tanto combatió a ese grupo subversivo. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes.